El alcalde de Lima Rafael López Aleaga se enfrenta a los terrucos de la camarada Vilma que vienen para la tercera toma de Lima, anunciando resguardo total de la PNP y el sistema de defensa y vigilancia más avanzado en la ciudad. Escuchemos al alcalde. Solo una pregunta más, alcalde. Habla de una posible tercera toma de Lima, incluso la camarada Vilma se ha escuchado un audio donde no solo invita a tomar Lima, sino también en ese sentido. Ya sabemos que hay una zona rígida, una zona intangible, que es el centro de Lima, los alrededores. ¿Qué medidas adicionales a ello se está evaluando desde la municipalidad para evitar la situación de Lima? Sí, le agradezco la pregunta. Mire, a diferencia de la vez anterior en enero, que estábamos nuevos en el cargo, ahora tenemos un software mucho más potente. Tiene reconocimiento facial. Ya lo estamos usando para detener a bandas organizadas de narcotráfico, acá en el centro de Lima, con reconocimiento facial y con la inteligencia de la policía de Serenal. Está funcionando ya. Pero las cámaras, que están funcionando absolutamente todas en este momento, tienen a la Fiscalía de Prevención del Delito también, ya estamos coordinados ya. El día de ayer ya teníamos una reunión justamente para poder utilizar las cámaras y poder iniciar desde el Procurador Municipal, por el daño a la ciudad, las denuncias penales, ¿no?, que ocasionaron en su momento más de 20 millones de soles de daño a la ciudad. Estamos con un esfuerzo enorme, no se imagina usted, ya, para lograr para diciembre, el próximo año, para el 9 de diciembre, la batalla de Acucho, tener de manera peatonal Girón Junín y Girón Ancash. Estamos trabajando muchísimo para tener ese objetivo, llegar a la Quinta Jerez, como tema de patrimonio turístico internacional y nacional. Entonces, no vamos a permitir, pues, ya que se violen las leyes. En este momento, la Policía Nacional y Serenazgo tienen todo el instrumento jurídico para poder defender a la ciudad de Lima de gente, pues, que hace manifestaciones, ¿no?, que destruyen todo y le quitan la paz. El turismo, yo le invito a ustedes, ojalá pueda cubrir algún domingo, los pasacalles que hacemos acá todos los domingos, que son tres horas, es un trabajo enorme de toda la que es la gerencia de cultura. Los pasacalles ya son, digamos, ya son una tradición, es una ordenanza. Todos los domingos hay pasacalles acá, dos, tres horas. Está todo abierto, sin rejas, bienvenido todo el turismo nacional y extranjero, ¿no? Pero, dirámos, no vamos a permitir, pues, que un grupo de gente politizada, y en mi opinión, pagada por narcotráfico, pagada por países que odian al Perú, tipo el Foro de San Pablo, ¿no?, destrocen nuestro país y destrocen lo que es el patrimonio histórico de Lima. Muchas gracias.